Yo no estaba confundida, solo tengo que esperar Yo no estaba confundida, solo tengo que esperar Y ya verás con el tiempo que me vas a valorar Todos querrán aprovecharse y te van a tratar mal Todos querrán aprovecharse y te van a tratar mal Te vas a ver al espejo y vas a querer llorar Música Llorarás aquellos tiempos en que te ama de verdad Llorarás aquellos tiempos en que te ama de verdad Sabrás que nadie más te quiso y tarde te arrepentirás Música Música Llorarás aquellos tiempos en que me vas a valorar Música 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 Música